Ronnie, pedí a mi hijo por reubicación familiar, no sé qué es reubicación, familiar cuando tenía asilo. Ahora soy residente. ¿Hay algún cambio en la petición? Bueno, si lo pidió mientras estaba pidiendo su asilo como derivado, o sea, lo incluyó, bueno, al momento que usted logró la residencia, podían también haberle dado cita en la embajada. Ahora asumo que está en el exterior, en su país de origen, su hijo, y podría haber logrado la residencia. Ahora, si solo lo incluyó en su documentación, porque le piden saber si está casado en nombre de su esposa, dónde está, si tiene hijos y respectivamente de su estatus migratorio, le piden información de ellos y con eso los incluye. Ahora, si usted es ahora residente y ese trámite no se logró cuando usted era asilado, entonces, claro, ahora como residente podrá pedir a un hijo soltero, viudo o divorciado, no puede estar casado, y sin importar la edad. Ahora, la edad sí importa en el sentido de cuánto tiempo va a tardar el caso, pero usted como residente por asilo, claro que puede pedir a su hijo. Gracias.